Música Vamos a conversar con Alfonso Colaré con este bloque, senador electo en la provincia de Buenos Aires, hombre de San Miguel, que ha estado además en nuestro programa, el primer programa después de las PASO, como uno de los jefes de campaña del distrito de San Miguel, que volvió a ganar obviamente con cierta comodidad el Frente Renovador, pero bueno, ahora ya con la confirmación de que ingresa a partir del 10 de diciembre al Senado de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás Alfonso? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo llega, con qué expectativas, digamos, a esta nueva experiencia política de ir al Senado de la provincia de Buenos Aires? Bueno, es una sensación muy parecida a cuando llegué al municipio, cuando llegamos acá, que había mucho por hacer y mucho desorden. Ayer justamente Sergio nos juntó a todos los senadores electos y a los senadores en vigencia y a los diputados y nos pidió, nos bajó algunos lineamientos importantes para empezar a trabajar ya, que es para beneficio de todos nosotros, de todos los bonaerenses, por ejemplo, trabajar en la... no lo vamos a dejar a Scioli, que es en deuda el gobierno de la provincia de Buenos Aires para pagar gastos corrientes. ¿Usted lo había planteado esto en la campaña? Ya lo había dicho, sí, son todos los ejes de campaña llevados a trabajo concreto. De hecho, bueno, no sé si va a tocarle a usted legislar, pero por la información que tenemos, como que Sergio Massa no quiere que se apruebe el presupuesto si hay incremento, por ejemplo, en los impuestos inmobiliarios y demás. Sergio no quiere ni aumento en los impuestos, ni quiere que se discrimine ni se margine de la distribución a los intendentes. Son dos líneas muy importantes. No queremos un aumento de impuestos, pero tampoco queremos que el presupuesto de la provincia se maneje con la arbitrariedad que se maneja hoy, y se premia un intendente, se castiga otro. Nosotros queremos que los intendentes tengan mucho más recursos y más libertad para trabajar en sus distritos. Entre otras cosas... La policía municipal es otro de los temas. Bueno, la policía municipal es muy importante para nosotros, el tema de las cámaras es muy importante, el endeudamiento es muy importante, porque imagínese, hoy le contaba a mi mujer, con ejemplos, usted tiene un kiosco, y en el kiosco tiene dos empleados que le cuestan 4.000 pesos, y usted con el kiosco gana 3.000, entonces va al banco y pide un crédito para pagar ese sueldo, y después se sigue endeudando y endeudando. Bueno, eso es la provincia que nosotros no queremos, entre otras cosas. Entonces vamos a empezar a ponerle límite y a exigirle algunas cosas que van a empezar a poner, espero, en orden, algunos temas que están muy desordenados. No se puede gastar la plata que se gasta hoy en publicidad y propaganda en la provincia, con las tremendas necesidades que tenemos en educación, en seguridad, por ejemplo, o en salud. Sin embargo, el presupuesto de publicidad es monstruoso, en publicidad y propaganda. Bueno, esas son las cosas que ayer a la tarde, Sergio nos juntó a todos, nos dijo, empiecen a trabajar en esto, ya se empezaron a armar algunos equipos, y bueno, lo primero que vamos a hacer es estudiar el presupuesto, y en la medida que no nos satisfaga, en ese sentido, ¿no?, no darle mayor participación a los intendentes, tener presupuestos desordenados en materia de publicidad, aumento de los impuestos, nosotros no se los vamos a aprobar. Ahora, el cálculo que están haciendo ustedes es, bueno, a partir del próximo 10 de diciembre, hay, si no me equivoco, cinco senadores que siguen su mandato que han ingresado hace dos años atrás, y el Frente Renovador logró 13 bancas nuevas. Somos 18. Son 18. No les alcanza todavía para ser mayoría en el Senado. No. ¿Y calculan que puede haber alguna incorporación? Sí, ya hay algunos compañeros de otros bloques que están anunciando que se irían del bloque del gobierno y armarían bloques propios, y yo estimo que no vamos a ir creciendo en la cantidad de senadores. Yo creo que hay incluso algún senador hasta del Frente para la Victoria que va a armar bloques propios y que puede llegar a trabajar. Seguramente, estamos pensando de los mismos. Ahora, digo, el hecho de todavía no tener la certeza de ser mayoría será una cuestión de negociación permanente. Bueno, pero está bien. Para imponer la agenda, digo, ¿no? Exactamente. Cosa que antes no se hacía. O sea, la orden es que no se vote más nada al libro cerrado para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay que discutir todo. Al libro cerrado nada, pero además con limitantes más concretas. Entonces, nosotros creemos, y Sergio nos pidió, que defendamos los intereses de todos los intendentes de la provincia, que no permitamos que Scioli gaste fortunas en publicidad en una provincia que necesita cámaras, patrulleros, mejorar los sueldos de la policía, que necesita reconstruir escuelas, que necesita hospitales. Entonces, esos son límites concretos en los cuales vamos a trabajar. Alfonso, usted fue electo por la séptima sección electoral, estuvo trabajando casi toda la campaña, o esta parte de la campaña, mucho más en la séptima que en el distrito de San Miguel, pero sin embargo, la política local lo identifica plenamente con el municipio de San Miguel. ¿Cómo va a ser ese reparto de acciones, digamos? Sí, es verdad, los últimos dos meses de campaña, entre las PASO y la final, dediqué muchísimas horas al interior de la provincia, a los distritos, junto con el intendente de Olavarría, que es el que coordinó y condujo esa campaña. Los resultados fueron muy buenos. Además, era de la séptima el único intendente que estaba en el Frente Renovador de Olavarría, ¿no? Claro, ahí, de ocho municipios, un solo intendente era el Frente Renovador. Entonces, es más complejo el trabajo. Además que las distancias son muy grandes, y cada pueblo tiene idiosincrasias distintas, y problemas distintos. O sea, Azul tiene un terrible problema de inundaciones, de falta de generación de empleo. El 25 de mayo, la exposición rural, que es una exposición muy tradicional, se suspendió por el malestar de los productores. Bueno, cada municipio, digamos, tiene su... Sin embargo, hicimos un trabajo, ya te digo, coordinado con Eseberry, donde mejoramos muchísimo. Metimos el 100% de las bancas que se visitaban, las metieron el Frente Renovador, ganamos en los ocho municipios, y después de la primera sección electoral, que es la sección donde está Sergio, fue la mejor, que sacó más alto porcentaje, y más diferencia con el Frente de Plana Victoria. Así que en ese sentido... Que además venían de una primaria mucho más pareja. Muy pareja, donde habíamos perdido más de uno de los distritos. Porque ese es el dato también, ¿no? Claro, no, se revirtió muy bien. La verdad que muy, muy bien se pudo trabajar. Y bueno, yo me voy a tener que repartir. Yo hablaba ayer esto con el Intendente de la Barría. Voy a tener que tener un tiempo en el interior, porque el respeto del vecino de la zona, de la región que me votó, se merece que yo también trabaje con mucha atención para ello, lo voy a hacer. Probablemente arme alguna oficina en el interior también. Por supuesto que San Miguel, que es el lugar donde empecé a hacer política, y el lugar de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros, que me ha visto crecer en la política, es algo para mí muy importante. También voy a tener una presencia importante acá. Y por supuesto, en general, para toda la provincia, con la agenda que vaya ordenando Sergio. Y con los temas más técnicos o políticos que específicamente Sergio nos pide. O sea, San Miguel va a tener un senador. San Miguel va a tener un senador que se va a preocupar muchísimo por San Miguel. ¿Ha empezado a tomar contacto con otros senadores de la región? Caso Roque Calilino. Sí. Roque me ha ayudado mucho. En la campaña me dieron una mano enorme. Son personas con mucha experiencia. Y he tenido reuniones con él. Una vez que ganamos la elección y que se confirmó que iba a entrar, también me llamó y me acompañó. Le estoy muy agradecido, principalmente a él, de los senadores de la región, con el único que ha hablado. Después, con el resto de los compañeros senadores, he hablado, pero menos. Digamos que el ex-General Sarmiento va a tener senadores. Uno por San Miguel. Roque, Mario Isi y yo. Y claro, va a tener tres. Yo creo que nos vamos a llevar bien, Nicolás. Sí, ¿no? Creo que Mario Isi se va a llevar bastante bien con el bloque del Frente Renovador. Pero es una sensación mía, nada más. Yo sé que es una buena persona. No lo conozco tanto, pero sé que es una buena persona. ¿Cómo va a haber gente de San Miguel que lo va a acompañar en su equipo? Sí. Acá estoy trabajando con Máximo Lupino, que es el expresidente del Consejo Deliberante, y que es con el cual pienso ir armando todo lo que me demande el municipio de San Miguel. Y después en el interior, con otras personas. Ahora, ¿qué significaría eso? ¿La idea cuál es? ¿Tener un lugar en San Miguel para recibir demandas de la gente de San Miguel, si se puede emplamar en el Senado? ¿Cómo han hecho todos los legisladores que estuvieron antes que yo del distrito? Ellos tenían un lugar físico, una oficina, y ahí voy a recibir vecinos con los problemas que tengan, los proyectos que quieran presentar. Porque siempre hubo muchas críticas a los legisladores que surgían de San Miguel, que cuando iban a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, como que muchos decían, se olvidan de San Miguel. Sí, pero, a ver, yo tengo una historia, no sé los otros senadores cómo llegaron a la banca, pero yo fui secretario de Gobierno, jefe de gabinete, tengo muchísima relación. Yo camino por San Miguel y me identifico con esta administración, soy parte. Hay un poquito de Alfonso en todas las grandes obras que se hicieron, y en todas las grandes batallas que se dieron, Tribulato, los residuos, la primera de Gran Burra, el Seamse, las campañas que se hicieron. Entonces, yo estoy íntimamente ligado al futuro del municipio de San Miguel. Mi deseo es continuar siendo una figura política importante en el distrito. ¿Y cómo está con...? ¿Le ha pedido algo específicamente de la Torre? ¿Cómo está la relación con él? No, muy bien, muy bien. Joaquín, lo que me ha pedido es que dé una mano en la campaña local para las elecciones legislativas. No las paso, las paso sí, las dirigí todas yo. Las últimas campañas lo que me pidió es que le dé una mano al equipo técnico, colaborando con algunas indicaciones, sabiendo que yo me tenía que abocar a la tarea, a la séptima sección. Alfonso, ¿qué evaluación hace usted de la elección en San Miguel, de lo que ahora será hacia adelante un Consejo de Liberante con amplísima mayoría? Nunca me parece que le había tocado todavía al Intendente gobernar con un Consejo de Liberante que arranca con una mayoría abrumadora, casi 19 concejales. Mirá, nosotros hemos podido manejar el municipio en situaciones mucho más adversas. Yo confío en que no va a haber problema. Es necesario tener el distrito ordenado y encaminado para poder aspirar a cosas más grandes. Yo confío mucho en la capacidad de Pablo en particular, que es el que encabezó la lista en la última elección. ¿Tiene que él debiera ser, por ejemplo, el presidente del Consejo de Liberantes? Sí. Pablo es una persona extremadamente honesta y extremadamente correcta y un hombre muy justo. Bueno, es amigo mío desde que tengo 5 años. Además, él trabajaba en la clínica privada y yo lo invité a venir a trabajar con nosotros. Yo lo convencí. Y yo soy padrino de sus hijos. O sea, lo convenció usted, ¿no Joaquín? Bueno, por supuesto que él venía a trabajar con Joaquín, pero yo fui el vehículo que fui a hablar con él y lo terminé de convencer. Y yo soy padrino de sus hijos, él es padrino de los míos. Es una persona extraordinaria y con una gran capacidad de trabajo. Yo creo que le haría muchísimo bien al Consejo de Liberante de San Miguel. Si es cierto que es una decisión, que yo estoy ajeno, ya no tengo injerencia en ese tipo de decisiones, las tomará el intendente con su equipo político más local. Bueno, pero sí, si vos me preguntás, ¿es una persona autorizada a opinar, digamos, por su paso, o por lo menos conoce cómo se mueve la interna misma del gobierno de San Miguel? Yo creo que Pablo tiene capacidad de sobra y le haría mucho bien a la política de San Miguel, sin duda. A De la Torre, a Joaquín se lo menciona permanentemente como uno de los hombres que va a estar siendo armador de masa en el país. Incluso hay algunos datos que hablan de él junto con otros intendentes recorriendo el país para ir en búsqueda de otros intendentes para sumarse al proyecto de Sergio Massa, que aunque no lo digan, todos imaginan que tiene como objetivo el 2015 la presidencia de la República. ¿Cómo cree que esto va a repercutir hacia el distrito? Con un De la Torre, ya con una visión un poco más nacional y provincial de la cuestión. Primero creo que lo va a favorecer a San Miguel, el crecimiento de Joaquín, sin duda. Joaquín tiene mucha capacidad para armar ese tipo de relaciones. Es muy talentoso. Es cierto que va a tener mucho menos tiempo en lo local. Y tampoco estoy yo, que de alguna manera fui el hombre que lo ayudó y lo ordenó la administración cuando trabajábamos juntos los dos. Va a ser un desafío que va a asumir el gabinete y que el desafío va a ser resolver las cosas, llevárselas a Joaquín más o menos cocinadas, y no andar en peleas internas, no andar en cosas mezquinas, y concentrarse en sacar adelante el municipio, que es lo que el vecino nos ha pedido y una vez más ha confiado en ellos. Yo creo que tienen capacidad, que hay funcionarios muy buenos, muy capaces, y que se puede lograr hacer eso. Hay un equipo muy, muy bueno. Muchos de esos también los traje yo, de gran mayoría. No todos, pero sí de gran mayoría. Y confío en que van a ser una buena tarea. Le doy una última pregunta. Todos los dirigentes políticos dicen no, no es momento, no hay que hablar, no es ahora, hay que gestionar, y estar respetuosamente aceptado, digo, ¿no? Pero la verdad es que apenas se votó el domingo, lo que se interpretó el domingo de la noche, algunos con más claridad que otros, Macri lo ha dicho con todas las letras, dijo hoy por la presidencia del 2015, Sergio Massa no lo dijo, pero a mi criterio lo dijo, cuando dijo hay que saltar las barreras y caminar a la Argentina, es decir, se ha cambiado hasta el logo, ¿no? Antes era más seguridad, más educación y ahora es más Argentina. A mí me parece que son señales bastante claras, aunque no lo digan. ¿También arrancó esa carrera en San Miguel? Mira, yo estuve estos dos meses más metido en la campaña y en los temas técnicos que me quedaron están más bien vinculados a la recolección de residuos, al reciclado. Siempre hay aspiraciones en todas las personas que se dedican a esto y que tienen vocación. Lo que hay que analizar es si esa persona tiene vocación. Yo soy una persona con vocación política, me gusta la política. No vine a la política a buscar un trabajo, es lo que a mí me gusta hacer. En el municipio de San Miguel hay cuadros políticos que tienen esta vocación política y que quieren crecer. Ahora, no espero, todavía no ha sido y confío en que no vaya a ser algo que esté por encima de él las obligaciones que nuestros cargos nos imponen, que es servir a la comunidad. Entonces, ¿lanzó o no la campaña? Yo creo que todavía no. No sé si se lanzaron esas internas o esas inquietudes, yo creo que todavía no. Pero sí, es cierto que hay un grupo, algunos cuadros con aspiración. Gracias, Alfonso, por venir. Hacemos una pausa y ya venimos. Gracias, Alfonso, por venir.